Para una sociedad más justa presentó el más reciente informe situacional de la NE y en él revela que el déficit de la estatal a junio de este año era de 55.115 millones de lempiras, es decir, 2.5 veces más que el equivalente al de su propiedad, planta y equipo. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El más reciente estudio de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, entra en los oscuros pasillos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que a 10 meses del actual gobierno supera la crisis del año anterior. Para septiembre de este año la pérdida llegó al 32% en términos monetarios, más de 13 mil millones de lempiras. Para septiembre del año pasado esto llegó a alrededor de 9 mil millones de lempiras. O sea que las pérdidas de este año han estado más altas. A junio del 2022 el déficit de la estatal eléctrica era de 55 mil 115 millones de lempiras, 2.5 veces más que el equivalente de su propiedad, planta y equipo. Según este estudio existe una contradicción en la asignación presupuestaria, pues mientras la estatal eléctrica recibe un 23%, educación apenas llega a un 16%, salud a un 11% y seguridad a un 4%. Pese a las recurrentes inyecciones financieras, la estatal eléctrica no llega a salir del coma y se ve lejos el día que se levante de la cama. Y según el estudio de ASJ, si no se contratan al menos 900 megavatios para cubrir la demanda, los apagones serán una constante en todo el país. Ya la vemos, ya lo sentimos, sé que varios sectores sufren apagones ya, pero no hemos visto lo peor porque ha sido un año que ha sido con mucha lluvia, con clima muy fresco. Esperemos que el otro año no vaya a venir un año seco con mucho calor porque ahí lo vamos a sentir mucho más elevado. Irónicamente revela el estudio, el servicio al abonado cada vez es más deficiente y según la supervisora Manitoba Hidro International, desde el 2016, el mes de mayo pasado reporta la más baja efectividad en la resolución de peticiones, quejas y reclamos y un 40.69% de los clientes se muestran insatisfechos con el servicio. Esa es la promesa de la presidenta, pero el gerente de la ENE o la gente que trabaja con la ENE es otra. O sea, ellos no obedecen el mandato de la señora presidenta o la verdad que ellos no tienen conciencia social. La versión oficial que estuvo en la presentación del estudio de ASJ reconoce que existen dificultades y un mal servicio, pero también recuerdan que este gobierno recibió una institución en Arapos con contratos mal amarrados como el de Energía Honduras. El contrato de EH, esto ahorita que ya estamos cerca de la Navidad, esto es como un tamal 10 veces amarrado. Entonces se está desamarrando ese tamal y pasa por un tema jurídico, no tanto técnico. Pero todas las enfermedades de la ENE se complicaron aún más en estos meses del actual gobierno, dice el estudio, pues desde el 5 de julio pasado se anunció con Piñata y Confites el plan de recuperación de pérdidas y ahora ya fijaron el mes de enero del próximo año para empezar con esta medida que debió ser la mayor prioridad a inicios de esta administración. Ulises Aguirre, Telenoticias.